... Lo primero que se tuvo en cuenta acá es la seguridad, la seguridad de la gente, la seguridad de los turistas que estuvo en la fiesta. Las condiciones climáticas no eran las óptimas para que se realizara. Pero en esta toma de decisión, no solamente a través de lo que se hizo con los miembros de la Cámara de Turismo, con la provincia, con la municipalidad, sino también hay que agradecer a fiestas nacionales, al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y al Ministerio de Cultura, la Nación, que tuvieron la amabilidad también de que las bandas nacionales corrieran la fecha. Esto es un trabajo en conjunto entre el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal, junto con nuestros privados. Hoy la decisión fue primordial para preservar la seguridad de todos. Y creemos que la fiesta debe continuar, el show debe continuar, por eso para el 3 y el 4 de diciembre están todos invitados. La misma calidad de fiesta, con los patos de comida, con los artesanos, en fin, todo aquello para disfrutar de una gran fiesta que es la Fiesta Nacional del Turismo, una fiesta que fue conseguida por nuestro sector privado y en esto también hay que agradecerle a aquellos históricos que día a día han hecho engrandecer este destino que es San Rafael. Así que contentos y orgullosos para todos los sanrafalinos a reprogramar, a resetearse, el 3 y el 4 de diciembre están todos invitados detrás del anfiteatro a disfrutar de esta Fiesta Nacional del Turismo. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Turismo por todo el esfuerzo. Se ha decidido prorrogar la fecha de la Fiesta Nacional del Turismo y el vino para el 3 y 4 de diciembre por razones de fuerza mayor, basada en la información que hoy tenemos. Así que nos parece la decisión más responsable posible. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Turismo por todo el esfuerzo. Nos hemos contactado con los artistas que van a venir para ver disponibilidad de fechas, de agenda. Así que reitero el agradecimiento y el esfuerzo a los miembros de la Comisión Directiva de la Cámara de Turismo. Agradecer también a los artistas de San Rafael que van a participar. Pienso, se me viene a la mente rápido. Son 10 bandas que tenemos de San Rafael. Agradecerles también la comprensión. Y esto se hace buscando la seguridad y la prosperidad de la fiesta. Pensando en el destino turístico de San Rafael, nos parece la decisión más responsable posible. Y también nos permite incrementar la promoción con esta nueva fecha para que vengan más turistas de Mendoza Capital, de San Luis, de provincias aledañas, a visitar San Rafael con ocasión de la fiesta.